Por el bien del hombre, el creador de un lado a otro va, cada minuto de su vida en silencio da. Por sí mismo no tiene piedad pero atesora a la humanidad que él creó y todo lo que tiene le da. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo el al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Da misericordia y tolerancia sin condición para que el hombre viva y reciba su provisión. Y para que un día se someta y vea que nutre la vida del hombre y provee a toda la creación. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo el al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Su corazón se altera con cada acción del hombre, se enoja a angustia y a pena por el mal y la corrupción. Todos sus pensamientos e ideas irán alrededor de la humanidad. Lo que él es y tiene es por el bien de la humanidad. Y todas sus emociones entretejidas con el hombre están. Solo el creador por el hombre tiene compasión, un cariño sincero, inquebrantable afecto. Solo el al hombre misericordia ofrece y atesora toda su creación. Solo el que él es y tiene es por el mal. Solo el que él es y tiene es por el mal. Gracias por ver el video.